El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleófas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias!